Quizás pensar que habrá más y querer amar por completo será mala de verdad. Ya no quedan juntos por la cual los pedazos que nos impulsarán. Quizás pensar que habrá más y querer amar por completo será mala de verdad. Quizás pensar que habrá más y querer amar por completo será mala de verdad. Reclamándose. Esta mamá grita al cielo. Yo sé que quiero a quien dirá que yo como el sol no podré brillar. Si quieres por completo será mala de verdad, problemas y querer amar por completo será mala de verdad. Entonces está en la fiesta, donde laomnia Ay, con ella sola vida, con la un día escena de vida El tiempo te quiero creer El tiempo te quiero creer Y el tiempo te quiero creer Y el tiempo. Acabad mi camino, y en la liberación Quiero tomar en el lugar Toda la nuestra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!